Mi mamá no ha hecho nada. Por las puras la fastidian en ese interrogatorio. Obviamente no ha hecho nada. En Santiago tampoco, pero bueno, qué suerte que han ido juntos, ¿no? Ella va a estar un poco más tranquila. Me sorprende lo fácil que aceptaste la relación de mi mamá con Santiago. Pensé que estarías furioso. Bueno, tampoco es que la acepté tan fácil, ¿eh? Pero tengo que aprender a respetar las vidas de las demás personas, ¿no? En serio, piensas así. Es increíble. Cami, los dos hemos sido testigos de cómo mi papá maltrataba a mi mamá. Hasta el punto de querer matarla. Yo solamente quiero que ella sea feliz. Ella se lo merece. Además, creo que los dos queremos eso, ¿no? Y bueno, si ella piensa que es con Santiago, ella sabrá. ¿Y qué pasó con ese hermano que quería ir a pegarle a Daniel? No, pues... El que me gritaba y quería demostrar que él mandaba. Me encanta que me lo hayan cambiado. Cami, mi viejo me hizo mucho daño. Pero yo no quiero ser como él. Yo no voy a ser como él nunca más. Eso se acabó. Me niego. Me parece increíble escucharte hablar así. Yo la admiraba, Camila. Él era como mi modelo, ¿me entiendes? Mi viejo era mi ídolo. Pero a veces me obligaba a ser una persona que no era yo. O sea, el Quique que hacía todo lo que le decía a su viejo, ese no era yo. Ese era otra persona. Y a veces eso me gustaba. Me hacía sentir bien. Pero otras veces... Me ahogaba. Además yo veía que eso no pasaba contigo, ¿me entiendes? Porque tú siempre te has llevado bien con mi vieja. Te has sentido cómoda. Pero... Estar con mi viejo era como tener la cabeza metida en un balde con agua. Pero desde hace un par de días... Siento que al fin... Puedo sacar la cabeza... Y respirar. ¿Me entiendes? Y simplemente permitirme ser yo. Y vamos a ver cómo es eso también, ¿no? Bueno, a mí me encanta ese nuevo tú. No cambies nunca. Bueno, pero tampoco te ilusiones, ¿ah? Porque a ti sí te voy a tener que seguir fregando. Perdóname. Me voy a tener que meter en mi... Sí, claro. Es mi trabajo. ¿La malabraste? No, no, no. A cada persona que venga. ¿Quién eres tú? Dni, brevete. ¿Qué te ha pasado? Por favor.